Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la generación de oro de Costa Rica está, sí, por despedirse y Qatar 2022 sería el escenario en el que por última vez jueguen juntos como seleccionados unos de sus mayores referentes, tres en concreto, Brian Ruiz, Celso Borges y sí, Keylor Navas. De ellos y especialmente del guardameta vamos a hablar durante los próximos minutos porque sí, esto es importante. Eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues hablemos primero de Brian Ruiz que tiene 37 años y es el insigne capitán de los ticos y anunció de hecho su retiro de las canchas para diciembre una vez termine su participación en Qatar. Eso lo hará en un partido ante el tuente de Holanda, equipo que aún lo recuerda como héroe. Keylor Navas, de 35 años, casi 36, y Borges, de 34, no han dicho aún que harán después del Mundial. Los tres fueron clave en la mejor actuación alcanzada por Costa Rica en una Copa del Mundo, los cuartos de final de Brasil 2014. Ruiz es el único a quien el técnico Luis Fernando Suárez le aseguró un cupo en la lista mundialista, más como un premio a su trayectoria y liderazgo que a su actual rendimiento en la cancha. Obviamente no es el mismo que Brian Ruiz de hace 10 o 15 años. Por cierto, si quieres estar interesado en todo lo que pase en el Combinado Tico y también en Keylor Navas, si estás interesado en conocerlo absolutamente todo, motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita. Para así no perderte ninguno de nuestro contenido, ninguna de nuestras actualizaciones referentes a Keylor y al Combinado Tico. Muchísimas gracias, como no, de antemano. Si hay alguien que siempre ha tenido el deseo de representar al país y lo ha hecho siempre, es Brian. Él ya lo dijo, este es su último año como futbolista profesional. Brian nos clasificó, se lo merece. Son palabras del técnico Luis Fernando Suárez. Pese a las críticas por falta de relevo generacional en la primera parte de la eliminatoria, Ruiz, Navas y Borges volvieron a ser determinantes para que Costa Rica se recuperara en los últimos seis partidos de la octagonal para acceder al repechaje intercontinental imponiéndose por 1-0 ante Nueva Zelanda. Al trabajo determinante de estos tres jugadores, sumado a goles clave del experimentado Joel Campbell, se añade la decisión del técnico Luis Fernando Suárez de darle oportunidades a nuevas figuras en el momento decisivo de la eliminatoria que no defraudaron. Costa Rica recordemos que disputará su sexta Copa del Mundo y tercera consecutiva. Debuta contra España el 23 de noviembre por el Grupo E para luego medirse a Japón y Alemania. Desde luego, otro grupo de la muerte. Costa Rica bregará nuevamente en un grupo considerado de los más difíciles en Catar. Sin embargo, los ticos no se amilanan. Después de todo, en el recuerdo de los centroamericanos, sigue presente su espectacular avance en Brasil 2014 a octavos de final como primero de su llave por sobre de los campeones mundiales Uruguay, Italia e Inglaterra. Con los dos últimos directamente eliminados. Suárez confía en la experiencia de los que triunfaron en Brasil contra todo pronóstico y el carácter de su grupo para superar, sí, el nuevo desafío. Pero, abro comillas, para mí lo más importante es que cada uno de los jugadores tenga un conocimiento pleno y cabal de las calidades que tienen cada uno de ellos. España con su tenencia de pelota, Japón con su apertura en el campo y Alemania con esa intensidad que tienen en su juego. Palabras de Luis Fernando Suárez. ¿Tú qué crees? ¿Este será el último mundial de Keylor Navas? Es verdad que no se ha pronunciado al respecto. Yo creo que teniendo en cuenta que es portero y en esa demarcación, si los jugadores se cuidan y son profesionales, pueden alargar un poquito más su carrera respecto a los jugadores de campo, creo que veremos a Keylor Navas en otro mundial. Pero ya te digo, esta es mi opinión, me falta conocer la tuya. Para ello, evidentemente te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el metático Keylor Navas, pues que sepas que en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre varios. Si te decides a comprar, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal y si no, igualmente estoy encantado de que hayas llegado aquí hasta el final de este vídeo de nuestro lado. Muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, por seguirnos.